En nombre de la Asociación de Amistad con Cuba, Bartolomé de las Casas de Sevilla, declaramos nuestra repulsa al incremento de la agresión contra Cuba por parte del gobierno norteamericano que utiliza a sus mercenarios dentro y fuera de la isla para provocar disturbios y engendrar un pretexto para una intervención militar de los Estados Unidos. Ya el 11 de julio lo intentaron y fracasaron y ahora quieren conseguirlo el 15 de noviembre. La conciencia política y la cultura de la mayoría del pueblo cubano frenará este nuevo intento. Los que quieren destruir y sembrar el odio han elegido esa fecha para espantar el turismo y entruviar el feliz acontecimiento de la reanudación del curso escolar. Esto pone en evidencia la actitud mezquina y miserable de los enemigos de Cuba. Durante la pandemia, los gobiernos de Trump y después de Biden han recrudecido el bloqueo para estrangular aún más la economía cubana con desabastecimientos de alimentos, de medicina, de combustible y de otros productos básicos. Para asfixiar la asistencia de la gente, ampliar el sufrimiento de la población y provocar la desesperación social. Estas acciones genocidas se acompañan con la utilización del internet y de las redes sociales propagando mentiras, insultos y amenazas que enravecen la convivencia. Por todo ello decimos, a Cuba se respeta. Abajo el bloqueo.